Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowburst Estamos aquí con un mazo de quimera Una versión que me pasó con el juego hace bastante tiempo En el streaming Y bueno, vamos a traer un poquito de quimera Que ahora mismo está en magnaria 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 de moda Y bueno, vamos a jugar esta quimera gigante Que le queda nada Esta es su última expansión, como podéis ver Star Wars Legends Rota con la siguiente expansión Se va en la quimera, mucha gente está contenta A mi me parece una mecánica que está un poquito asquerosa Porque es solo tira hechizos Y cuando llegas a turn 9, tiras tu bicho y ganas la partida Pero bueno La mecánica de runico de este juego, vale La clase es así Y ya está Hay gente que no le gusta, hay gente que gusta más A mi es un mazo que no me apasiona No me desagrada jugarlo, pero No es mi estilo de juego favorito Pero lo voy a traer Vamos a jugar un poquito Vamos a ver como está hecho en el metajuego Vamos a ver si nos contamos contra algún magnaria A ver que tal va contra el magnaria Supuestamente no salgieramos el combo de nueva y energía Deberíamos tener ventaja con eso Y este veredicto la verdad Ha demostrado como un hechizo increíblemente bueno Vamos a jugar, la quimera Y a la que ha disfrutado nos va Vamos a ver caña Vale Pues nos vamos a quedar solo con el misil mágico que nos da robo Tenemos la barda Y Runico contra Runico Con Runico necesitamos ganarle con la quimera eh Con el hechizo de la barda es demasiado lento Vamos a la quimera Vale, podemos tirar esta perpicacia Pero solo afectaría a la quimera Si la tiramos en el 3 va a afectar a más cartas Y en el turno 2 no va a cambiar Va a ser misil mágico siempre Así que vamos a guardar esta perpicacia para más adelante Para intentar afectar a por lo menos dos cartas más de carga mágica Solo os recomiendo tirar la perpicacia en turno 1 Si no tenéis turno 2 seguro Vale En ese caso de que no vaya a tener turno 2 Pues si la tiras Porque necesitas opciones Pero si tenéis Ya los siguientes turnos en la mano La guardáis un poquito Ya que este es un hechizo Que va a afectar a todas las cargas mágicas de la mano Si la hubiese tirado en turno 1 Yo ahora hubiera afectado solo a la quimera Pero al guardármela Afectaré a la quimera A destructor de llamas A veredicto Y puede que incluso algo más que entre Pues... Simplemente vamos a coger El robot Otro hechizo es muy bueno Contra Terical Por ejemplo Pero contra Runico Es... Tan rápido como nosotros Puede... Puede que lo... Puede que sea bueno Porque te da más daño ¿No? Pero nosotros lo que queremos Vale Vamos a jugar esto antes Yo creo que sí Que vamos a jugar Es que simplemente Lo voy a evolucionar Para aprovechar un poquito La evolución Y le mato el botón Es que aprovechar la evolución Muy bien con este mazo Pues si son todas Solo Tiras hechizas No sacas bichos Estas evoluciones Te van a quedar muertas Hasta el final de la partida Y tú Una quimera no le sirva la evolución Una destructa Puede que le sirva Pero tampoco Mucho Es mejor utilizarla Vale Esto va a ser gratis Si no sale gratis Vamos a ir cargando esto un poquito Vamos a intentar Este turno No sé si vamos a parar Voy a jugar el destructa Este turno Pero bueno Que tiene Cuatro más Hacía cinco ya Cinco Gratuito ¿Podemos permitirnos perder una carta? Bueno Podemos jugar el rechizo Pero ¿Podemos permitirnos perder una carta? ¿Tenemos ya una quimera? Sí Yo creo que sí Vamos a sacar mucho A ver Bien de turno Ya bajamos el 7-7 gratis Si no tuviera una quimera en la mano No hubiera hecho esa guala Pero digo Vale Puedo perder por ejemplo Hechizo de 8 El que destruye cualquier cosa Y no me mola perderlo Pero También puedo perder cosas malas Bueno, va a correr mucho Como veis Vieron una mesa muy fuerte ¿Vale? 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 Ha quedado contenido Ha tenido una salida muy explosiva ¿Vale? Vamos a jugar eso Esto va a valer 0 Esto... Vamos a jugar esto Esto de las cartas Pero vamos a ir dañando a los bichitos ¿Vale? Que lichitos Quiero que se quede engañado Esto voy a tirar 3 hechizos 1...2... La verdad es que no Vale, vamos a dañar el 5-5 A ver si no puedo ser capaz de destruir Bueno, ahora ya tenemos este hechizo 1...2...3... Vamos a nuestra mesa Siguiente turno podemos jugar el veredicto Con el misil Y luego pues... Ya raza... Al ganar con lo que me da Bueno, con el misil O con... Vale, lo podemos jugar Misil Profecía Verdicto A ver, el 7-7 no lo podemos ignorar No puedo hacer así para la cara Ya le estás pensando en el 7-7 Pasáis bien el 5-5, seguro Al menos hace daño que no me estoy llevando a la cara Vale... No me quejo, ¿vale? Estoy muy jodido esto Muy, muy jodido Joder, 3... Que la 9 lo tenía antes Es lo que he dicho... En principio tienes ventaja contra banalias, ¿vale? ¿Qué problema tienes? Pues que te haga una salida esta super explosiva Y... Y... Parezco un mazo agro Que es lo que ha pasado Parecer un mazo agro Bueno, pues solo podemos jugar por 2-6 Es lo mismo hacer el daño a la cabeza Porque... Lo bueno es que termina la reforma Así que vamos a hacer la cabeza Como más seguro, ¿no? Voy a jugar esto Y... Tengo que jugar esto por huevo Y relazar Y relazar ¿Cuánto mete la tiendera? Mete 18 ya Ni siquiera va a matar No quedamos ganando el equipo Son 6, 8, 9... Puedo matarme Vale Esto hay que hacerlo muy bien, ¿eh? A ver Esto es... Esto es una mierda Esto es ignorable A ver, si juego la primera Yo creo que pierdo Un poco limpio Son 7, 10, 12 Pero no le hago daño Si jugamos... La caída esta Le dejamos... Podemos quitar algo de daño Esto me sigue matando, ¿vale? Tiene... Esto ya me está detrás mínimo, ¿vale? Trae 3-6 y estoy muerto Tengo mi cura Juego esto por 4 A ver, si juego esto por 6 Esto es una mierda Tengo que jugar esto Y darle un 3-3 No puede ser tuyo Encima le estoy dando opción al equipo así Puedo quitarle otro Si No, estoy muerto, ¿no? No, estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Son... Digo, yo que algo que azul no le daño tendrá Digo, yo que algo que azul no le daño tendrá Vale, ya directamente con esto no puedo ganarle Se ha hecho inmune a mi quimera LOL No puede matarme ¿Qué es eso? No hay un minuto No hay un minuto Incluso Vale, ya está Hele Hele En serio Bueno, ahora no Bueno, no, en el que atrás Porque hasta luego no le ha gustado la ultima para pegarme bueno y ahora me ha dado a ver si se dan bueno ha estado bien la guardia lo que pasa es que ha sido han pasado varias cosas una tiene la carta antiquinera que a eso ha sido anecdótico porque me he ganado igual pero ha controlado la mesa muy muy rápido al principio de la partida y es que me ha presionado tanto que es que está ahogado y perdido eso vale otro mirro bueno pues este video va a ser manario quimera quien es la más poderosa va a quedar no aquí no tenemos nada que hacer en turn 1 o 2 ahora si sigue teniendo la pertinencia tengo misis mágico aunque realmente la he podido haber tirado ya para mejorar la manera que tiene que correr esto es un poquito más greedy pero bueno tampoco sale mal doble eficacia tiene buena pinta esta partida tiene buena pinta vamos a que no acelere tanto como el otro es que el otro ha sido criminal porque ha empezado a manar y manar y manar y en turn 1 5 creo que ya me he empezado a llevar la mesa de de 3 y 4 y 4 ha sido muy rápido esto me da carta y puedo robar esto también esto reduce más y me da más maná y no tengo ramoas no sé si sólo si sino alguna cosa al sale tiene turn 1 buvo concentración así que no hay es super agresivo el mazo llena la mesa de una forma quien diría que ya se ha incluso super elevado a un mazo clásico como este es simplemente un mazo de bicho de manaria eso no lo hubiera dicho nadie vamos a jugar el búho este va al día 2 para configuración vamos a jugar el búho no vamos a jugar a configuración quiero matar el bicho más gordo que es este lo bueno es que este bicho ya ha llevado 11 bueno la verdad no está mal el problema es que no tenemos más quimera para terminar la partida no sé cómo voy a ganar no sé cómo voy a ganar con el bicho de di podemos intentar matar con el bicho de di vale puede evolucionar la humanaria y con el 1 o 2 me mata ese y con el 2 no la verdad es que limpio Hace un turno de limpieza, lento, buena lenta, pero muy buena, muy buena en valor Bueno, ahora vamos a cagar todo lo que pagamos en el veredicto, ¿no? Porque parece que en nuestra condición Ahora esperamos otro Ahora podemos hacer veredicto abrazo Vale, esto me gusta más Vale, está mal aquí, mira Opciones que tenemos aquí, podemos pegar con esto Podemos convertirle el suyo, matárselo Con el destructor He dejado un destructor, podemos jugar el primer veredicto de 14 Y petarle el bicho Que yo creo que es lo que más me gusta, ¿no? Yo creo que sí, vamos a hacerlo así Yo creo que incluso Yo creo que incluso la presionamos, ¿no? No creo que vaya mejor el primer Pero con esta mesa, quizás sí Pero con esta mesa, quizás sí Vamos a tirar otro veredicto, simplemente Vale Vale no digo imposible pero complica yo si lo tiene vamos a simplemente tirar los varadictos para caer a las primeras que tienen pero hay que decir que quedan muy bien la esta caída del paraíso no es muy buena solo me sirve para bloquear un lucho muy gordo quitarlo en medio para jugarme no me convence para jugarme bueno si te vas a hacer más varadictos hechizos y varadictos hechizos suponiendo estoy en materia de 9 vale tiene un problema eh si no mata el 8-8 está muerto porque vean son 15 si mata el 8-8 no está muerto pero si ve pepe pega fuerte bueno pues está muerto no está muerto madre mía la mueve en un oso vale puedo pegarle esta a la cara no es lo mejor del mundo 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 claro que el no lo sabe lo mismo se atiende eh vamos a ganarle con bm muy bien chiquilla de robo estaría muy bien tengo que ser de coste 5 voy a buscar un poquito más a estos varadictos pegan de 5 también puedo ganarle con los varadictos un poquito solo él tiene que matar el 7-7 si quiere sobrevivir puede evolucionar eso para cuidar hay aquí la primera la primera la primera la primera la primera no voy a limpiar bien 4 y 3-7 me la puedo jugar eh si la hago 4 de daño con el veredicto lo mato si me entra un hechizo más vamos a dar una oportunidad más hay que jugarse bueno se cura mucho voy a perder voy a perder no, eso no me vale una mierda esto no limpia voy a perder hay que bajar uno y tengo otro verdicto que puede que no pierda va a dar un milagro bueno parece que que manaria se come a quimera ha sido dos partidas en una ha tenido una ventaja muy gorda en otra no tanta y no pares con el ritmo me habían dicho que era el rival pero no se yo si estoy teniendo muy mala suerte o así bueno vamos a echar la ultima partida espero que no se hagan más manarias que no quiero ya lo hemos visto bastante vale un clerical manejamiento que siempre ha estado bien vale vale nos quedamos runy que es muy buena está afuera runy es muy buena contra kreikashi que te coge el hechicillo y quizás las leanas sean muy rápido pero claro necesito la win con D.C vamos primero tal de gana vale si lleva este tío tal de gana él se piensa que soy manaria normal bien normal normal que se lo piense porque ahora mismo es lo que se juega y lo entiendo porque las dos partidas que tiene contra manaria la segunda es cierto que no tenemos incondition para ganar pero la primera es que la presión que me ha metido tan rápida y que no podía hacer nada que me ha manejado chupol tenemos aquí el abrazo ya tenemos dos kinara hasta mal normalmente diría cogeros el hechizo de hacer daño contra kreikano esto es un mazo muy rápido y necesitamos robo y robo pero robo robo pero vamos a bestiar vamos a tirar a mambu perpicacia y ya vamos derretando con una gana me ha hecho doble templo como me hago ahora el león legendario y el león que me va a perder igual eh con doble templo es una de las salidas más brutal vale no vamos a llegar al turno 9 y mi mejor opción para ganar la partida es que el tío se juegue un poquito lento y no va suficientemente rápido a los leones si avanza a un ritmo normal estoy muy fácil vamos a jugar esto vamos a dejarlo podemos ganar robo acá vamos a dejarlo a la meta este es otro turno nuevo, ya tiramos esto, esto vamos a intentar robar muchísimo vamos a intentar hacer esa jugada no verás, con lo que yo le he dicho, maravilloso Tira de esto. Me da que más largo. Es que es muy complicado, ¿eh? Muy, muy difícil. También era la genera, la genera... Ah, me meten, pero... ¡Uff! Ahora, ¿cómo yo obligo yo un turno más? Y calgo a las quimeras para matarlo. Madre mía, este vídeo va a ser un tipo de gato de ropa, ¿no? Voy a dejar uno, si quiere. Estas son las cosas que se hablan. La conclusión que podemos decir. Mazos un poquito más antiguos, se quedan un poquito atrasados. Y se tendrán de jugar porque pierden esa velocidad, ¿no? Por lo menos es lo que estoy notando yo. Jugando este mazo. Que se jugaba... En la expansión anterior era muy bueno. Y ahora mismo... Sí, bien. O por lo menos en estas partidas, ¿vale? Yo no lo juego mucho, así que tampoco sé si esto es algo normal. Vale. Que da igual. Tiene que matar de todas. De cualquier forma. Esto no me sirve. Vamos a robar primero. Esto va a hacer tres... Esto es destruyador. No, no. Es que no me sirve nada, tío. No, pues como ves... No me duele. Bueno. Ha sido bonito jugar con Quimera, que me va a dar toda la cara. La verdad. Ha sido bonito. Ha sido bonito. No se me sonido. Si no. Si, encima tiene dos días, ¿ah? No. No te veo nada más. Bueno, pues... Bien jugado. Así es como está Quimera ahora mismo para asociar. Es duro. Es... Es mejor más bien jugado. yo creo que si que el mejor jugara creo que estoy 100% seguro jugar manaria es mas barato no se, no rota en la siguiente expansión y la quimera gigante parece que se ha ido antes de que se vaya si alguien sigue jugando quimera y le va muy bien porque me lo diga oye el quimera va estupendamente, pruébalo te vaya estupendamente vamos a probarlo, voy a grabar un video a ver como me va a mi pues me decís vuestro resultado o no sigo jugando quimera no, yo me alegro que se vaya quimera es un mazo que a mi no me gusta nada o a mi me da pena que se vaya la quimera podéis decírmelo podéis darle a like al video si ha gustado podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos videos y mucho gusto en vuestro camino lejeros adios